bueno retomamos nuevamente el vídeo que podemos encontrar acá encontramos un vagón de un vagón vivienda también este un vagón todos puertas y creo que este vendría a ser un carrito pero es un vagón todos puertas acabamos un furgón de cola que quedó también y ahí vemos ahora si nos permiten un segundo y bajamos bueno acá vemos el cabín en donde se gobierna la el tráfico de palancas tráfico de entrada de trenes como también se gobernaba también en una época el empalme al a la vía a la vía ringuelet la plata bueno estamos viendo acá un vagón original de ferrocarriles argentinos que dice les ama que también lo utilizó ferrovaires también en su auque que quedó acá quedó acá en estado de abandono mientras que acá seguimos caminando acá por la por la vía tercera acá vemos y vestigios de durmientes y de rieles que quedaron todo en forma de pila seguramente habrán hecho algún recambio como quien dice mientras que de a poco nos vamos aproximando al empalme bueno cortamos y volvemos enseguida ya está